José Alberto Castellanos Gutiérrez José Alberto Castellanos Gutiérrez Soy el rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas justamente aquí donde estamos La verdad es una gran iniciativa que ha tenido la NUIES creo que el tema de las tecnologías de la información y de la comunicación y las prácticas que se vienen generando en la NUIES en cada una de las universidades en el país tienen que tener un espacio donde se puedan compartir tienen que tener un espacio donde las distintas prácticas que se realizan puedan conocerse por parte de las demás instituciones porque eso nos va a ayudar a enriquecer precisamente las prácticas en cada una de las universidades entonces me parece que es una gran iniciativa habrá la oportunidad de que aquí puedan estar los mejores exponentes que tenemos en el país en la materia que los distintos responsables del área tecnológica de las distintas universidades también vengan aquí a retroalimentarse y bueno yo felicito a la NUIES por esta gran iniciativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!